Vamos a dar paso de lleno a esta actividad y tenemos las palabras de cómo se organizó, cómo se pensó y cómo se llevó a cabo esta actividad por el agente de la Policía Nacional Civil de la agente Marvin Escobar. Entonces démosle un fuerte aplauso por favor. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están niños? Bien portados. Quienes le dieron gracias a Dios el día de hoy por este nuevo día. Que levanten la mano. Qué bueno, me alegro bastante. Muy buenos días. Nosotros pertenecemos a la sección de prevención del delito de la niñez y adolescencia de la Policía Nacional Civil. Entonces la verdad pues nos sentimos contentos porque muchos de ustedes niños atendieron el llamado de nosotros de decirle no a las armas bélicas. Recuerden que las armas lo único que contribuyen es a más violencia. Nosotros lo que queremos es que todos los niños puedan vivir en paz. Que todas sus familias, sus papás, sus hermanos, sus tíos puedan vivir en paz y en armonía. Así que muchas gracias. Les doy la bienvenida a los medios de comunicación. Muchas gracias por el llamado. Que Dios me los bendiga. Entonces el día de hoy pues vamos a destruir las armas bélicas, las armas de cohete, tanto como de balines, de dardos y pistolas de agua. Para que los niños puedan recibir incluso a cambio un regalo. Este es donado por la escuela. Se los va a dejar a los cuadernos, a los laticeros, a los niños que trajeron sus armas. Y así mismo le hacemos un llamado desde ya, por medio de los medios de comunicación, a los padres de familia. Para que ellos no les estén comprando estas armas de cohete a los niños. Que ellos pues para empezar en las ferias, en las ferias donde venden estas armas. Y que ellos en lugar de comprarle una arma de cohete, le puedan comprar una pelota. Recuerden que el hacer deportes es una diversión bien sana, ¿verdad? El jugar fútbol, básquetbol, voleibol es bien especial. ¿Por qué? Porque nos enseña a ser unas personas sanas y saludables. Entonces desde ya yo le hago la invitación a todos los padres de familia que nos vengan a través de los medios de comunicación. Para que ellos les digan no, 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 a las armas médicas. No les estén comprando armas de cohete a sus hijos. Si quieren que sus hijos sean hombres de bien, que ellos sean personas profesionales. Entonces díganle no a las armas de juguete. Una cosa también les voy a decir. Cuando sus hijos lleguen a sus casas, ustedes hablen con ellos e inculquenles que hacer en caso de que una persona, un delincuente, un pandillero, los quiera llamar para que puedan pertenecer al grupo de pandillas. Entonces hay que aconsejar a los hijos. No hay que ser únicamente padres, sino que también hay que ser amigos. Amigos de nuestros hijos. Bien, vamos a dar paso a la actividad de hoy que es, los niños que trajeron armas, por favor pasen aquí al frente. Todos los que trajeron armas, que trajeron sus armas bélicas. El profesor, señor director, le vamos a entregar una subcaja de crayones y un subpar de cuadernos. Muchas felicidades. Y desde ya no, las armas bélicas. ¿Sí? Vaya. Ahora canta a los niños, los niños de la Argentina. No más guerra, no más droga, no más sangre, y no más muerte. Más escuela, más trabajo, más amor, y más unión. Para todos los niños, para que ya no digan a sus papás que les compren armas de cubete. Ay, mi voz se encuentra en sombra, no más guerra, no más guerra, no más droga, no más hambre, y no más muerte. Más escuela, más trabajo, más trabajo, más amor, y más unión. Por favor, a todos los niños, les explica que se hagan un poco para atrás, porque ya están cerrando el espacio. Por favor, compañeros, miremos que nuestros alumnos se hagan para atrás, por favor. Sí, ya están empujando ahí a los señores. Ya mi voz no dice nada, canto y siento un gran dolor. Ahora canta a los niños, los niños de la Argentina. No más guerra, no más droga, no más sangre, y no más muerte. Más escuela, más trabajo, más amor, y más unión. Ya mi voz no dice nada, no más guerra, no más guerra, no más guerra, no más sangre, y no más muerte. Más escuela, más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión. Hoy me siento un poco triste, ya mi voz no aguanta más. Por eso cantan los niños, los niños de Panamá. No más guerra, 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 no más guerra. Ahora cantan los niños, los niños de Puerto Rico. No más guerra, no hay más trono, no hay más sangre, y no más muerte. Más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión. Ya mi voz está cansada. Ya mi voz casi ni suena, por eso cantan los niños, los niños de mi quisqueya. No más guerra, no más drogas, no más sangre, y no más muerte. Más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión. Ya mi voz está gastada, cantaré hasta que me muera. Ahora cantan los niños, los niños de Puerto Rico. No más guerra, no más drogas, no más sangre, y no más muerte. Más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión. Ya mi voz está cansada, ya mi voz está dormida. Ahora cantan los niños, los niños de Puerto Rico. No más guerra, no más drogas, no más sangre, y no más muerte. Más escuelas, más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión. No más guerra, no más guerra, no más guerra, y no más amor, y no más muerte. Más escuelas, más trabajo, más amor, y más unión. Más escuelas, más...? Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín Yo para que no me apague el sol Yo canto para el que no sabe escribir Y yo para que escribe el verso Hola amigos televidentes de Canal 21 Nueva Visión Nos encontramos aquí con el oficial Marvin Quien está a cargo aquí de la despistualización Que se hizo hoy aquí en la escuela de varones Narciso Sardá Cuénteme, yo lo vi a usted, oficial Marvin Lo vi que usted estaba ahí en casa con los niños ¿Cómo se siente estar realizando esta labor? Miramos otra fase, otra cara de la PNC Despistualizando a los niños aquí ¿Cómo se siente estar realizando esta labor? Bueno, para empezar pues me siento contento Me siento satisfecho de la labor que estamos realizando Como Policía Nacional Civil Demostrándole a la población en sí Y a los niños en especial De que las armas bélicas O lo único que contribuyen es a más violencia Más muertes en el país Entonces nosotros venimos de la división de prevención del delito Pertenecemos a la sección especializada en niñez y adolescencia Y venimos a impartir charlas con los niños Sobre la violencia Sobre decirles no más que todo A las armas de juguete Entonces me siento contento Y estuvimos apoyando a los niños Para que ellos se sintieran felices Destruyendo sus armas Para que ellos en un futuro no muy lejano Pues ellos puedan ser unas personas importantes Puedan ser unas personas profesionales Y no anden metidos en más que todo En las pandillas o en lo que es la delincuencia Oficial Marvin Yo pienso de que es un alivio O es... Pues me imagino que se ha de sentir muy emocionado De que la PNC pues se le mira que siempre está queriendo agarrar Al delincuente, al marero Pero hoy estamos aquí pues queriendo educar a los niños, ¿verdad? Claro que sí Nuestra labor como prevención del delito No es directamente enraizarnos En capturar a un delincuente Sino en prevenir Yo quisiera que le mandara un mensaje A los padres de familia Que seguro van a estar viendo esto Para que eduquen también en sus hogares, ¿verdad? Claro que sí Pues yo invito por el medio de comunicación Que a los padres de familia en especial No importa si son madres solteras Pues recuerden que la educación de nuestros hijos comienza en nuestra casa Y si queremos que nuestros hijos sean personas educadas Personas de bien Pues nosotros en nuestro hogar tenemos que sentarnos Tenemos que platicar con ellos Enseñarles primero que todo el amor de Dios Que es muy primordial en la vida del ser humano Y después pues enseñarles que ellos tienen que saber Que no solamente vamos a ser padres Sino que tenemos que ser amigos de ellos Para que ellos puedan aprender la educación Más que todo en la casa, en el hogar Bueno amigos televidentes de Canal 21 de Nueva Visión Eso ha sido todo por hoy En la Escuela Oficial de Varones Narciso Sardá En San Antonio, Xuchitepeque En Cámaras, Carlos Echeverría Reportó para Visión Informativa, Pazni Maldonado Por amor a Xuchi Servicabra es mi señal ¡Gracias!